El silencio dicen es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio chilla, el silencio es un mensaje. Así como no hacer nada es un acto, deja que quien tú eres salga y resuene en cada palabra, en cada acción. El silencio dicen es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio grita, conviértete en quien tú eres, no puedes evitar tu propio ser, ni tu propia responsabilidad. Lo que tú haces es lo que eres, tú eres tu propio castigo. Lo que tú haces es lo que eres, tú eres tu propio castigo. Tú te conviertes en tu propio mensaje, en cada palabra, en cada acción. En cada palabra, en cada acción. ¿Qué pasó anoche en el barrio? Huele a sangre quemada porque ciertas personas llevan baja la mirada. ¿Qué pasó anoche en el barrio? ¿Por quién dobla las campanas? Silencio, guarda silencio, que el barrio no sabe nada. ¿Qué pasó anoche en el barrio? La sangre coagulada está recorriendo. Y la sangre coagulada está recorriendo las calles. Están vacías las casas que pasó anoche en el barrio. El tiro de las navajas está marcando en el aire. Y a nadie la nieve extraña porque se han acostumbrado a no dormir en su casa. Porque una bruma de miedo están volviendo ventanas. Y parece que el tiempo se hace cada vez más lento. Y parece que el tiempo se vaya a parar en un momento. ¿Qué pasó anoche en el barrio? Que la sangre coagulada está recorriendo las calles. Está vacías las casas que pasó anoche en el barrio. Que huele a sangre quemada y a ciertas personas han perdido la mirada. Y parece que el tiempo se hace cada vez más lento. Y parece que el tiempo se vaya a parar en un momento. Y parece que el tiempo se hace cada vez más lento. Y parece que el tiempo se vaya a parar en un momento.